Creo que me he equivocado, no hay nadie. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Yo dije que no me escuchaban. Bien, vamos a comenzar, por favor, a todos pedirles rápido nomás. Recuerda que estamos a través de Microsoft Teams. ¿Quién te habla? El profesor César Cuno. Esto es Academia Universitaria Brais, Razonamiento Verbal. Y el tema de esta semana va a ser conectores lógicos. Así que a todos, por favor, pedirles que abran su guía rápido nomás. Vámonos a los conectores lógicos, señores. Rápido, semana número 9. Semana número 9, descárgala, ingresa a Archivos. Y desde Archivos busca, por favor, la semana número 9 y descárgala. Al toque, señores, vamos a empezar con este trabajo, ¿ya? Rápido nomás. Inmediatamente vamos a irnos a la semana 9. Ya, por favor, a todos pedirles, por favor, que ingresen rápido nomás al chat. Al chat, digo, Archivos. Para que puedan hacer la descarga de la semana número 9, señores y señoritas. Ya, rápido nomás. La semana lleva por título Conectores Lógicos. Sí, señores, muy bien. Buenos días, buenos días con todos ustedes. Bienvenidos sean. Vamos a comenzar el día de hoy, lunes. Lunes, la primera hora. Sí, señores, empezamos entonces rápido. A ver, vamos a compartir pantalla por acá. Mientras tanto, ya deberían estar descargando el documento. Rápido, señores. Vamos a ver. Listo. Ahí está. Perfecto, vamos a iniciar, señores, ¿sí? Vamos a ver por este lado. Estamos empezando semana la guía número 3, semana número 9. Y el título que vamos a ver en esta oportunidad es Conectores Lógicos, señores y señoritas. Vamos a iniciar. Recuerda, por favor, que los conectores son términos que señalan y establecen una relación lógica entre dos partes del texto. Y al final, obviamente, tienen que darle sentido a la expresión, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es leer con detenimiento el enunciado, o sea, la oración incompleta o la oración, digamos, a la que le faltan los conectores. Establecer un tipo de concreto de relación que exista y, obviamente, que el mensaje sea coherente y completo, ¿no? Buscar entre las alternativas un conector que exprese la relación establecida y, en los casos en que la alternativa calce para la primera, hay que tomar en cuenta que también debería encajar las dos, no solamente una. Es cierto que puedes buscar uno de los dos conectores para establecer cuáles, digamos, para reducir las posibilidades, ¿no? Pero, ojito, es necesario que las dos encajen perfectamente, ¿ya? No solamente uno. Algunos conectores que la gente no conoce todavía, este de acá, ¿sí? Ergo. ¿Qué significa ergo? Viene de la famosa frase cojito ergo sum, locución latina, tú ya conoces eso, ¿verdad? Sí, esto, ¿qué significa luego? Acá está el significado, luego, ¿sí? Todos estos significan lo mismo. Yo puedo utilizarlos para indicar consecuencias. Yo puedo decir, ¿no? María estudió mucho, luego ingresará. María estudió mucho, entonces ingresará. María estudió mucho, ergo ingresará. María estudió mucho, de manera que ingresará. María estudió mucho, de modo que ingresará. Y todos me calzan igual. ¿Por qué? Porque obviamente todos significan lo mismo, son conectores consecutivos. Causa. Vámonos por la causa. La causa sería, este, la explicación. Nos va a explicar el por qué, el motivo o la razón, ¿sí? Yo digo, no, no vino porque no le dio la gana. Este por qué, chicos, junto, así junto, ojo, indica causalidad, ¿sí? Así juntito indica causalidad. O sea, el motivo, ¿me entiendes? Eso significa, ¿ya? Entonces vamos a ver por este lado. Rápido nomás. Tengo ya que, ya que, que es el ya que, el famoso ya que, también es explicación. Pero elegimos siempre, por excelencia, el por qué junto, ¿ya? Si tú ves que tienes que explicar, por ejemplo, en una oración dicen, no vino, puntos suspensivos, no quiso, o sea, porque no quiso. Pero, en vez de poner ya que, o cualquier otro, lo que deberías colocar es por qué, que es la causa, ¿no? Vamos a ver por ahí los adversativos. ¿Quiénes son los adversativos? Los que indican contraste, los que indican adversidad, o sea, oposición, ¿me entiendes? Come, pero no engorda. Ahí está, come, pero no engorda. Come, más bien, no engorda. Come, sin embargo, no engorda. Come, aunque no engorda. Come, antes bien, no engorda. Come, más, no engorda. Come, no obstante, no engorda. ¿Te das cuenta? Pero, ojito, con estos conectores. Generalmente, todos necesitan, por lo menos, una coma antes. ¿Sí? Más, pero, bueno, en el caso del sin embargo, o los que tengan dos palabras, lo normal debería ser, primero, un punto y coma. Ahí viene el conector, y luego la coma, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que normalmente suele pasar cuando la palabra tiene más de un componente. Por ejemplo, en vez de solo pero, más bien, debería haber punto y coma, más bien, coma. Punto y coma, sin embargo, coma, algo así, ¿me entienden? Punto y coma, por el contrario, coma, algo así. En algunas ocasiones le van a poner coma antes y coma después. En algunas ocasiones solo hay coma antes. Yo te recomiendo algo, cuando veas que solo hay una coma antes, ponle el pero, ponle el más, ponle el aunque. Pero cuando veas que hay punto y coma, rayita, y luego coma, utiliza el sin embargo, por excelencia. ¿Ya? No hay el sin embargo, utiliza el no obstante. No hay el no obstante, utiliza el por el contrario, o algo así. Muy bien. Siguiendo con nuestro segmento, 20 palabras por semana. Estas son las 20 palabras de esta semana. Ya sabes que al final no terminan siendo ni 20. Yo te voy a indicar cuáles son las más importantes. Semana 9, empezamos. Léxico 7. Primera palabra que va a venir en tu examen de admisión seguramente es gregario. ¿Y qué significa la palabra gregario sociable? Seguidor. ¿Sí? Adocenado. Ahí está. Una persona más del grupo. Uno del rebaño. Eso se llama gregario. ¿Ya, señores? Perfecto. Vámonos por acá. Asinar. A ver, habla tú. ¿Qué significa asinar? Después me demuestran que están vivos. Asinar. Acumular. Acumular. Amontonar. Asinar. Álito. ¿Qué es álito? Aliento. 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 Vamos a ver, señores. Despiertos. Ya estamos lunes. Primera hora. A principios de semana. No va a trabajar. Apórate rápido. ¿Qué significa la palabra hecatombe? ¿Qué es un hecatombe? Una matanza. Sacrificio. Sacrificio. Una matanza. Un sacrificio. ¿Verdad? Ediondo. ¿Qué cosa es Ediondo? Es fetido maloliente. Fetido maloliente. Muy bien. Muy bien. Hematoma. ¿Qué es hematoma? ¿Qué es? Un hematoma. Un hematoma es un moretón. Un golpe, un absceso, un flemo. Funciono. Muy bien. Vámonos por acá. Errumbre. La palabra errumbre. ¿Qué significa óxido? Errumbre significa óxido. Hicitación, duda. Hicitación, duda. Heterodoxo, hereje. Heterodoxo, insumiso. Rebelde. Heterodoxo. Ahí está. ¿Ya? Heterodoxo. Vengo por acá. Ético, pelético, pelempético. ¿Qué cosa es esto? Flaco. Ético, flaco. Vengo por acá. Hierático. La palabra hierático. ¿Qué significa sagrado? Sagrado. Dos cosas. Primero, sagrado. ¿Ya? Sagrado, religioso. Segundo, hermético. ¿Qué significa hermético? No me refiero a tanto cerrado, sino a que no habla, digamos. ¿No? Es una persona que no habla, no dice muchas cosas. ¿Ya? Himeneo. ¿Qué significa la palabra? Himeneo. Matrimonio, boda. ¿Ya? Matrimonio, boda, nupcias. Luego tengo horadar, que es horadar, perforar. Horadar, perforar. Señores, vamos a continuar con la práctica. Mientras tanto, te voy a pedir, por favor, que estas palabras que acabamos de subrayar, las tengas que aprender, memorizar. No sé qué haces. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce palabras. Doce de veinte que te he pedido. Entonces, no creo que sea mucho por semana, ¿no? Que tengas que aprender eso. Vámonos por acá abajo. Señores, acá tienes más conectores. No los voy a revisar todos. Vámonos a la práctica directamente. Porque la práctica es el maestro y tenemos que practicar. Sí, señores, empezamos de una vez por acá. Iniciamos rápido nomás con la práctica. Una, en España, el renacimiento se presenta con elementos de la literatura popular española. Medieval. Mira, acá lo que hay es una explicación. El renacimiento se presenta con elementos de la literatura popular española. Esto equivale a algo medieval, ¿me entiendes? Acá te está queriendo decir equivalente o es decir o algo así. Si yo reviso, quiere decir es decir. Vamos a analizar solo con el primer conector, ¿te parece? Lo leo así. En España, el renacimiento se presenta con elementos de la literatura popular española. Por tal motivo, medieval. No. Es decir, medieval. Me gusta. Además, medieval. Además es agregar. No. Acá está diciendo que es equivalente. Entonces, medieval. Ya, tal vez todavía. Por consiguiente, medieval. No, no me gusta. Señores, yo creo que solamente sería la B. A ver, voy a continuar. Ya me encajó uno. Tengo que hacer que encaje el otro. Esto, puesto que España ingresa. Claro, que está explicando la causa. O sea, podría decir esto, ya que, esto, porque. Claro, también me gusta el porque. Y te dije que entre el porque. Tacoso, eh. Entre el porque, el ya que, y los demás. Prefiero mil veces el porque. Y si tú lo revisas, lo reencajas con la B. Dice. En España, el renacimiento se presenta con elementos de la literatura popular española. Es decir, medieval. Esto, porque España ingresa al mundo moderno arrastrando un peso de fuertes concepciones medievales. Respuesta correcta, alternativa, la letra B. Muy bien. Si te toca a ti, entonces, revísalo, míralo, léelo y dime con qué completamos. ¿La? ¿La? Listo, vamos a ver. ¿Me están diciendo la A? Los demás no dicen nada, son mudos. No sé de qué ha pasado, pero la gente está durmiendo hoy día. Pareciera que ustedes han celebrado por el Día del Padre y no yo. Bueno, vamos a ver. Pregunta número dos. Todos los entrevistados coincidieron en que el Perú es un país fuertemente racista. Me han dicho la A. Aunque también señalaron que el racismo ha disminuido en relación con la época de sus padres. Mira, acá obviamente hay una conjunción adversativa. ¿Sí? Puede ser aunque, puede ser pero. Una de las dos. Aunque, pero, también señalaron que el racismo ha disminuido. Los dos me gustan. Punto seguido. Donde casi todos plantearon que este es un fenómeno de doble vía. ¿Qué significa el asimismo junto también? También, casi todos, a ver, a ver, vamos a ver. Una de las dos tiene que ser. Vamos a revisar otra vez. Todos los entrevistados coincidieron en que el Perú es un país fuertemente racista. Aunque también señalaron que el racismo ha disminuido en relación con la época de sus padres. Donde casi todos, vean ya. Ese donde me ubica en el lugar de los padres. Donde casi todos plantearon que este es un fenómeno de doble vía. Pero está hablando del pasado y a la vez se va al presente. Asimismo, casi todos plantearon que este es un fenómeno de doble vía. Me gusta más el C. O la A. A ver, ¿qué dicen ustedes? Los demás, los que no dicen nada. Ayúdenme, señores. La C. La C. Creo que sería mejor la C. Definitivamente sí, yo creo que sí. Respuesta correcta en este caso. Alternativa, la letra C. Suena mejor. Sin embargo, muchísimas gracias a los que me están ayudando. Listo, ahí está. Profesor, ¿y cuándo miércoles se escribe la C? ¿Qué es eso? No entiendo. Pero asimismo, asimismo. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Te voy a explicar en este momento el uso del así, asimismo, asimismo. Y ese tipo de cosas. A ver, rápido nomás. Eso lo espero que se pueda escribir. A veces, pues, esta cosa se raya. Espera, tengo que decir. Listo. A ver, vamos a ver si se puede escribir. Si se puede escribir, bien. Si no se puede escribir, tampoco. A ver, profe, este, eso es el asimismo. Vamos a ver, ya. Quiero escribir, pero no me deja ver. Si no se puede animar. Escribe. Escribe. Yo te extrañaré. Te doy por seguro. Carga, que hay hoy cosa. Ya, creo que va a morir mi computadora. Creo que no debía hacer esto. A ver. A ver. Ya, vamos a escribir. Recuerda, por favor, que hay varias maneras de escribir asimismo. Si yo pongo de esta manera, la palabra asimismo significa también. Ya, también. Es como un agregado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa el famoso asimismo? Pero en este caso, así, por ejemplo. ¿Qué significa asimismo? En este caso, la palabra asimismo significa igualmente. ¿Sí? Yo puedo decir, en el caso del primero, a ver. Yo puedo decir, este, todos trajeron sus tortas. Asimismo, coma, sus mochilas. O sea, significa que también trajeron sus mochilas. ¿Te das cuenta? Así. Y aparte el mismo. ¿Qué significa igualmente? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Este. Ella vino vestida asimismo ayer. O sea, con la misma ropa igualmente. Por favor, date cuenta de esto. Profe, ¿se puede escribir separado el otro? Claro que sí. Mira. Asimismo. ¿Qué significa en este caso el asimismo? En este caso, el asimismo significa donde este vendría a ser chicharrón. Viene a ser una especie de, ¿cómo te digo? Tiene que ver con el pronombre. ¿Ya, chicos? Tiene que ver con el pronombre. Ahora vamos a reducir este espacio porque no sé qué está pasando con mi máquina. Me está dando ganas de patearla. A ver, vamos a ver. ¿Qué está acá? Listo. Ahí está. Mira. Si yo digo, ella se peina, él se peina a sí mismo. Ese sí, tú ya sabes por lenguaje que el sí lleva tilde cuando es pronombre. También lleva tilde cuando es afirmación, ¿sí o no? ¿Sí? Él se peina a sí mismo. ¿Te das cuenta? Ahí está el detalle. Entonces, en este caso, la a es una preposición. Sí vendría a ser un pronombre. Mismo es el mismo. Entonces, por favor, ojito con eso. La pregunta tres dice, la pintura arequipeña se remonta a los años 1800. Esta pregunta está un poco rara. Yo puedo decir, no, a ver, ¿qué podría decir acá? Ya, ya sé cuál es. Revisa la pregunta y dime cuál sería tu respuesta correcta. Respuesta correcta. La letra. La letra. Señores. A ver, vamos a ver. La B. La D. Si la pintura arequipeña se remonta a los años 1800, en que probablemente la influencia del arte sacro traído por los españoles pudo haber generado la corriente artística bajo el mismo esquema. Es decir, pintar por encargo, casi siempre para el clero, o sea, la iglesia. Sí, me gusta la B. Ahí la D. Aún cuando la pintura arequipeña se... Aún, chicos, sentirle equivale incluso a... Incluso cuando la pintura arequipeña se remonta a los años 1800, va, 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 va. Va con el mismo esquema. Incluso pintar... No, pero otra vez. Incluso, incluso suena mejor raro con la D. Entonces, la respuesta correcta sería la letra B. Muy bien, señores, respuesta correcta, respuesta ganadora, 100% Bryce. Última, que te ayudo y te dejo solo. Vamos a leer la pregunta número 4. ¿Qué dice la preguntita 4 por este lado? Vamos a ver. Muchas de las empresas de nuestro país se quedan sin la posibilidad de seguir produciendo. No tienen los insumos que necesitan. Yo te pregunto a ti, ¿por qué no pueden seguir produciendo? La respuesta sería, ¿por qué no tienen los insumos que necesitan? Este porque junto y con tilde, chicos, significa motivo, razón. Lo puedes reemplazar por motivo. En este caso hay énfasis. Este porque acepta que tú le pongas el antes. Por ejemplo, el por qué. ¿Te das cuenta? Porque equivale a motivo. El por qué, el motivo. Ya, este junto a, ojito. Obviamente no es, yo quiero el causal, que me explica la causa. Sería la alternativa B. ¿Me atrevo a decir qué es la B? Voy a ver. Muchas de las empresas de nuestro país se quedan sin la posibilidad de seguir produciendo porque no tienen los insumos que necesitan. Punto y coma. Acá está el punto y coma que te decía. Punto y coma y la comita. Sin embargo, la mayoría de los departamentos han activado planes de emergencia. Respuesta correcta, una vez más. Respuesta 100% Bryce. Vamos a ver la pregunta número 5. Sí, señores. Pregunta número 5. Vamos a ver la pregunta 5. Chicos, vamos a ver desde la pregunta 5 hasta la pregunta número 9. ¿Sí? Rápido nomás. De la pregunta 5 hasta la pregunta número 9. Tienes 4 preguntas, 5 preguntas. Vamos a empezar. Te voy a dar 2 minutos y medio, 30 segundos para cada pregunta. Empezamos, señores. Una vez que hayas terminado, me dice el profesor. ¡Listo! Y empezamos a revisar. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Vamos, pregunta 5, ¿qué has marcado? Rápido. 5. La D. La D, muy bien, señores. 5, dadito, perfecto. Pregunta número 6, ¿qué han marcado? Dado. Dado también, muy bien, señor, dado, perfecto. Vámonos a la pregunta número 7, parece que todos han hecho bien. Pregunta número 7, ¿qué has marcado en la 7? Casa. ¿Casa? O no. ¿O no? ¿Alguien dice otra cosa o me quedo con casa? La D. La D, muy bien. Se ha incrementado el aforo en las unidades. Ahora todos pueden ir sentados, pero no parados. ¿Te das cuenta? O sea, pueden ir sentados, pero no parados. Pues no parados, no tiene que haber un pero. Se ha incrementado, pero, ahí está el detalle, ¿ves? Hay algo a favor, pero también hay algo en contra. Tiene que ver si es el pero. No parados. Sin embargo, ya estamos incrementando el aforo. Muy bien. Pregunta número 8, ¿qué ha marcado en el 8, señores? Vamos, vamos, despierten. Dado. 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 A ver, vamos a ver. Dado, besito. Vamos a analizar una de las dos. Si un problema puede solucionarse, por ende, la situación es tal que puedes hacer algo al respecto. Pues no hay necesidad de preocuparse. Es decir, si no puede arreglarse, entonces preocuparse, no tiene. A ver, a ver, a ver. Acá lo que te está diciendo es que si tienes un problema, no te preocupes, porque si tienes solución, ya pues. Pero si no tienes solución, entonces también de qué rayos te preocupas. Si no tienes solución, ¿acaso lo vas a poder solucionar? Me gusta la D, pero si te has dado cuenta, la B suena mejor. Te la voy a leer. Si un problema puede solucionarse y la situación es tal que puedes hacer algo al respecto, entonces no hay necesidad de preocuparse. Pero, ahí viene el pero. Si no puede arreglarse, entonces preocuparse no tiene ninguna utilidad. Si lo revisas bien, las dos encajan más o menos. La B está un poco forzada, suena un poco tartamuda, pero la respuesta correcta sería la alternativa B. Pregunta 9, ¿qué ha marcado en la 9? Ahí está, en una de las tres, una de las tres la respuesta. La A. La A. Y digo, para la historia republicana, el Perú son acontecimientos importantes. Primero, porque la guerra con Chile asumió el país en una más crisis económica. Luego, el retorno de la pseudo-democracia y el fujimorismo que constituyen el cáncer del Perú. Maldición, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar a esa señora? Queriendo continuar con este aprovechamiento para su familia y los suyos. Pregunta número 10, pregunta número 10, señores. Pregunta número 10. Vamos a ver por este lado. A ver. La apnea del sueño es una condición que provoca, dice, un sueño nocturno perturbado. Bloqueo. Acá tiene que haber la causa. La causa de este, porque dice bloqueo repetido en las vías respiratorias. Puedo comenzar, para comenzar bloqueo, debido al bloqueo, por bloqueo, sería por el bloqueo. Así mismo, solamente veo la A. Voy a leer para ver si tiene sentido. La apnea del sueño es una condición que provoca un sueño nocturno perturbado, debido al bloqueo repetido en las vías respiratorias superiores causado por el asma. Esta condición tiene como consecuencia síntomas como la fatiga, problemas de comportamiento y baja concentración. De modo que los niños que la padecen pueden no alcanzar respuesta correcta, alternativa B de Bryce. Vámonos desde la pregunta número 11, ojito, hasta la pregunta número 17, que es por lo menos a donde tenemos que llegar. Te voy a dar tres minutos rápido, señores. Al toque, vamos trabajando. Rápido, rápido, señores. Ahí está la gente, están durmiendo hoy día, de verdad. No sé, son... Vamos, chicos. Gracias. 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 A ver, recordarle, chicos, que estamos trabajando el tema de conectores lógicos, ¿ya? Es por lo que hay alguien que recién acaba de ingresar. Bueno, vamos a ver. Coneptores lógicos, semana nueve. Palabras para estudiar este costado derecho. Tengo ejercicios y hemos hecho hasta el número 10. En este momento debes estar por la pregunta 15 o la pregunta 16. Sí. 30 segundos más, empezamos hasta la pregunta 17. Vamos, señores. 30 segunditos más para que terminen, yo creo que tiempo suficiente una vez que ya se ha acabado me dice listo, bravo, y empezamos a revisar Gracias por ver el video listo, bravo Muy bien, muchísimas gracias Néstor, terminó Néstor Nicole también, Melissa, vamos a empezar Pregunta número 11, señores, señoritas La pregunta número 11 ¿Cuál sería tu respuesta? A ver Dadito Dadito, muy bien Ante todo es necesario visualizar el problema u obstáculo, desde una perspectiva muy bien Respuesta correcta, Dadito, 12 Vamos con la preguntita número 12 ¿Y qué han marcado? Ana Ana, muy bien, señores O sea ¿Qué significa o sea separado es decir? Eso significa, no es una explicación Si tú le pones o sea junto sería o sea o sea relacionado a los huesos ¿Te das cuenta o no? Tú tienes que escribir separado a menos que quieras hablar de los huesos ¿Ya? Por favor, hay que tener en cuenta eso Pregunta 13 ¿Qué has marcado en la 13? COVID, vamos Dado, dado Dado, dado, muy bien La D La D Actualmente hay, dice 149 vacunas experimentales contra la COVID Muy bien, señores Perfecto Pregunta 14 Los artistas ¿Qué has puesto en los artistas? Na, na, na La La, muy bien Los artistas están alienados en sus obras ¿Por qué? Porque estas han sido creadas por ellos Pero les son despojadas Y no solo el pintor pierde su creación Si no, que éste se coloca frente a ella Muy bien Si tú ves el si no Generalmente vas a encontrar un no antes Por ahí, ¿no? 15 La sangre de los cangrejos cerraduras Destaca por su extraordinario color azul Imagínate un cangrejo color azul Que es un cangrejo príncipe Ah, bueno Resulta ser difícil y eficaz Para determinar el contenido llamado endoxidato ¿Qué has marcado en la número 15? Está por acá arriba la respuesta La C La C Muy bien Han estado haciendo su tarea Y me da muchísimo gusto Pregunta número 16 Dice así Ya se registraron casos de personas que fallecieron Mientras esperaban un ventilador mecánico ¿El conector lógico es de qué tipo? ¿Cuál es el conector lógico, profesor? Mientras ¿Cuál sería tu respuesta? La C La C es temporal Si o no Si tú revisas Mientras ¿No? Obviamente te está hablando de tiempo Sucesión de tiempo Respuesta correcta Alternativa La letra C Muy bien Vámonos a la 17 En la expresión La quinoa tiene una extraordinaria versatilidad Para adaptarse a diferentes pisos agroecológicos Se condiciona a diversos climas Desde los fríos Allá Mira Acá te dice que La quinoa tiene una versatilidad Que es versatilidad Que se puede adaptar a diferentes lugares Pisos agroecológicos Tú dirás ¿Qué es un piso agroecológico? En otras palabras Más sencillas Te dice ¿No? Desde los más fríos Hasta los más cálidos Secos ¿Cómo se llama ese tipo de conector? Se llama Aquí está Equivalencia Anuncian lo mismo En otros términos Más fácil O sea Es decir En otras palabras Más sencillas Ahí está Por lo tanto ¿Cómo se llama ese tipo de conectores? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué hacen? Tiene que ver con dar una explicación ¿Cuál será? Enano Enano Enanito Respuesta correcta Respuesta ganadora Respuesta 100% Brais Señores, señoritas La práctica evaluada va a quedar de tarea para ti Son solamente 5 preguntas La próxima clase me tienen que decir que han marcado ¿Sí, señores? Perfecto No hay nada más que decir Me tengo que ir Cuídense muchísimo Conmigo será hasta la próxima clase Nos vemos hasta pronto Chao, señores Hasta luego, profesor Cuídense Hasta luego, profesor